La bar está muy alta, la expectativa está muy alta, el hype está muy alto, sin embargo creo que lo van a recibir bastante bien, porque al final del día es un público muy apasionado. ¿Querían show perras? Pues aquí lo tienen. Muchas gracias, estamos aquí con las concursantes de Drag Race México. Primero, preguntarles qué se siente ser las pioneras de este programa aquí en México, este programa tan importante, pero que por primera vez llega a México. ¿Qué se siente ser las primeras de este programa? Se siente mucha felicidad, se siente, como dicen, se siente correcto. Y aparte, bueno, aquí ya hay mucha industria en México y es muy grande, pero siento que esta es una visibilidad mundial, entonces qué orgullo, ¿no? Ser el rostro para mostrar el talento en todo el mundo y mostrar que es México, pues. Pues creo que se siente correcto, ¿no? Se siente bastante correcto. Y más que nada muy emocionados porque justo es la primera vez que se hace esto en México y pues estamos muy emocionados porque lo vimos todo y ya queremos que vean todo lo que se fuera. Y además un proyecto tan esperado que realmente el fandom va a estar muy emocionado con lo que va a ver. Yo creo que va a revolucionar de qué manera van a observar el drag mexicano y eso es algo muy interesante, muy importante. ¿Y qué dirían ustedes que tiene de especial este programa comparado con otros programas del mundo? Pues que todas, que como mexicanas, todas lo hacemos muy divertido. Hay mucho albur y el albur es bien mexicano. Hay mucho picante y también es muy mexicano y que además nuestra cultura es hermosa y es muy rica. Entonces hay mucho color, hay mucha diversidad y que además hay personajes bien específicos, bien claros y cada una es muy auténtica y muy top. Entonces yo creo que es algo único en este Drag Race México. ¿Cuál fue su mejor experiencia al grabar todo este programa? Híjole, creo que definitivamente crear una familia entre nosotras al estar tan lejos en el país, al juntarnos y congeniar todas tan bien y crear esta familia que a mi punto personal es hermosa, creo que fue lo que más me llenó y es lo que más rescato de esta experiencia y que voy a conservar. Hasta que sea viejecita. Sí, ya vi un capítulo y sí es muy divertido ver todo lo que hace, lo que dice y cómo lo dice. Pero también tiene partes emotivas. ¿Qué siente que ustedes estén, no sé si la primera vez que muestran este lado que muy poca gente conoce de ustedes? ¿Qué siente mostrarlo? Creo que no todas tienen la introspección en su día a día que conlleva hacer drag. Entonces el estar en cierto nivel vulnerable en televisión, creo que es algo muy potente y algo que no todos podrían hacer y creo que es algo muy honrable. Y yo mis respetos a cualquier persona que pueda tener esos, repararse y decir esto es lo que soy. Y aquí estoy y véanme. ¿A ustedes qué fue la experiencia no del programa sino de conocerse entre ustedes? ¿Cómo fue este proceso de conocerse? Pues por ejemplo, creo que ya la mayoría teníamos una idea antes, ¿no? Porque al final del día este ambiente, este gremio es grande pero también es a la vez como pequeño. Entonces teníamos ciertas ideas de cómo éramos. Pero ya inmiscuirte en la vida de la otra, el estar trabajando en equipo porque trabajamos mucho en equipo, el estar conviviendo día a día, estar encerradas, etcétera, te hace conocer otra parte, te hace identificarte mucho con tus hermanas. Entonces creo que es un proceso de estar trabajando de la mano de una y otra para poder saber un poco más de las demás. Y fue muy rico porque yo creo que había cosas que a la par de que estábamos compitiendo, nos ayudamos mucho como a entendernos y también mejorar nuestro proceso como artistas. Yo creo que fue enriquecedor estar con todas. Sí, yo creo que ahorita que estaban arreglando vi que tardan mucho porque para ustedes yo creo que es mucho, cuesta mucho trabajo no hacer todo esto que hacen. No. Realmente, este, como lo dices tú, esto es una profesión, es un trabajo obvio que nos apasiona, nos gusta, nos encanta, pero queremos que los ojos del mundo y de México sobre todo vean realmente esta profesión como lo que es multidisciplinaria y pues mira, para muestra un botón todas estas bellezas mis compañeros. O cinco. O cinco. O cinco. O todas. O doce, o doce, o trece. No sabemos. ¡Uuuuh! Sí, y otra pregunta. ¿Cómo creen ustedes que este programa ayude a la comunidad drag, bueno, a todo el arte drag que se hace en México? ¿Cómo creen que este programa ayude para todas las demás miembros del gremio? Yo creo que es un programa que tiene demasiadas expectativas porque no solamente México lo espera, lo espera toda Latinoamérica y no lo esperan de hace un año ni hace dos, lo esperan de hace cinco, seis años. Es algo que han estado esperando mucho, la bar está muy alta, la expectativa está muy alta, el hype está muy alto, sin embargo, creo que lo van a recibir bastante bien porque al final del día es un público muy apasionado y les encanta lo que el drag mexicano es en su esencia. Y yo creo que el drag mexicano también es muy apasionado, así que tenemos tantas referencias aquí en México y es tan jugosito que eso nos enriquece mucho en nuestro drag. Y creo que las artistas están al nivel del programa. Totalmente. Este programa puede competir con cualquier otro del mundo porque ustedes son de un nivel muy alto. Además yo creo que pinta para ser, yo creo que de las mejores franquicias fuera de Estados Unidos, pinta para ser un parteaguas en la manera de hacer reality drag. Y la que se me perde por ahí, ni modo. Y además si te vas más allá, por ejemplo, el drag mexicano es una escena que va creciendo brutal y no nada más nosotras, fuera también hay unas dragas que son espectaculares, talentosísimas, mil y una artes bailan, cantan, actúan, diseñan, hacen de todo, ¿sabes? Hacen de pujado, hacen de mí. Dejen. Padres de familia, dijera Cristina. Entonces realmente, realmente el drag mexicano va a dar para muchísimo. Y es lo que más me apasiona y lo que más me emociona que nosotras, como bien lo dijo Valentina, somos la primera temporada histórica aquí en México. E icónica. E icónica, que es lo más importante. Totalmente. Digamos que tienen mucha libertad para hablar y decir lo que ustedes quieran, ¿no? Que siente que, por ejemplo, este Paramount Plus les dé la oportunidad de que ustedes puedan decir lo que quieran sin temor a ser censuradas. ¿Qué sintieron cuando la primera vez que dijeron algo, que dijeron, ay, no debería decir esto, pero... Yo creo que habría sido muy difícil censurarnos a nosotras mismas, porque además el lenguaje y el folclore mexicano tiene muchas palabras altisonantes, ¿no? Entonces, es parte de ser mexicano todo ese lenguaje florito. Floriana. Nombrarán a la primera y más icónica superestrella del drag mexicano. Que empiecen los Juegos del Hambre y no me voy a dejar. A la gente de Spoiler Time les mandamos muchos besototes en sus puchitos para que se la pasen bien padre mientras ven Drag Race México temporada 1. ¡Salud a Spoiler Time! No te pierdas Drag Race México. Estreno jueves 22 de junio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.